Escuela Nacional de Danza Morena Celarie La Escuela Nacional de Danza Morena Celarie fue fundada en 1951 como la primera escuela de ballet clásico en el país. En la actualidad, la escuela posee los departamentos de danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica y predanza y ofrece además capacitación docente y un diplomado en arte danzario. Su oferta educativa y académica ofrece cursos regulares y libres para niños, niñas, jóvenes y adultos. Visita la Escuela Nacional de Danza Morena Celarie en la Primera Calle Poniente, número 1233, San Salvador.